Qué mejor forma que acabar el día con un bidete fresquete de los que nos gustan, rapidito, pero con información muy interesante. Y es que, aunque hoy no vamos a entrar a debatirlo porque hay mucho que ver, como siempre os cuento, en los tiempos de test que son muy inciertos, sin embargo, hoy os traigo una noticia que puede que nos ayuden a comprender mejor lo que mañana vamos a ver en los tiempos que se han hecho en los test y quién ha sido el más rápido finalmente, que ha sido Alex Espargalo. Pero cómo lo ha conseguido y qué sentido puede tener, pues tiene mucho sentido lo que vamos a ver ahora mismo con el tema KTM y Dani Pedrosa. A todo esto, por supuesto, como digo, mañana tendremos el vídeo del test y todo lo que ha sucedido un poco más expandido y mejor explicado. Así que si no te lo quieres perder, es muy importante que te suscribas con ese botón rojo mágico que tienes ahí. Subscribe, activa la campanita y mañana te llegará la notificación cuando subamos el vídeo, como estábamos diciendo, de todo lo que ha sucedido en este último test en Jerez de tanto los pilotos oficiales de Aprilia como, ojo, pilotos probadores de KTM, Dani Pedrosa. Pero aquí viene la crítica de KTM a Onda, Stefan Bradel probando la Onda. Pero Stefan Bradel entonces ahora mismo, ¿qué es? Porque claro, lo que sí es cierto, que aunque el otro día yo dije que para mí no era justo el comentario de KTM, hay un punto que se me pasó decir y, pues es cierto. Y se lo voy a decir aquí a mi gran amigo Pete, que lo hemos estado debatiendo antes, y no le falta razón. Y es que otro de los puntos que sí critica, o que está dentro de esa crítica, el tema de la acusación de KTM a Onda, es que si ahora mismo ya saben que Mark Márquez, pero claro, el problema es que oficialmente creo que aún no se ha hecho. Entonces, como hay esa incertidumbre a raíz del tema Mark Márquez, y como Mark Márquez no se sabe si va a empezar la temporada o no, aunque se está dando por hecho y oficialmente casi que sí, y también por ello, porque se ha dicho que oficialmente ya no cuentan con Dovizioso, ni van a intentar contar con él, así que será Stefan Bradel el que esté ahí. Pero claro, como no se sabe si estará o no, es injusto que si Stefan Bradel se va a permitir el estar corriendo carreras, da igual que probando cosas que no, pero estará corriendo carreras, que ahora también esté aquí, porque sería lo mismo que que un piloto oficial esté también disputando los test, y eso tiene una pequeña parte de cierto. Así que en ese punto le damos un minipunto a KTM, entendiendo su crítica, que sí es más razonable en ese sentido, de que quizás tendrían que decidir quién hace esos test y quién no. Pero claro, todo esto tampoco puede entrar demasiado en MotoGP a legislar, porque tendría otro problema, y es que prácticamente estaría obligando a muchas marcas a tener ya dos pilotos probadores, es decir, que encarecería todo otra vez, la evolución de una moto, etc. Y como siempre en estos casos, pues gana el que más pasta tiene. Así que no sería tan positivo como pueda parecer para las marcas que no son tan favorecidas. Por ello, es una situación muy delicada, pero como siempre me encantará que me dejes en los comentarios tu opinión, otra vez revisado todo lo que habíamos dicho en el vídeo de ayer, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, en el cual hablábamos de la crítica que le hacía KTM a Onda. Me gustaría saber si también estás de acuerdo en este comentario que acabamos de hacer ahora o no, así que ya sabes que te leo en los comentarios y te contesto por ahí, tengas la opinión que tengas, siempre con respeto y con mucho Gertan cariño, hermano. Pero sin embargo, hoy uno de los que ha hecho algo especial ha sido como siempre Dani Pedrosa, y es que Dani Pedrosa tiene algo, tiene algo especial, porque cuando está en pista deja cosas, deja cosas muy especiales. Y hoy una revista italiana, precisamente, ha publicado una entrevista muy interesante, no os voy a engañar, con Sebastián Rice, que yo no tenía ni idea de quién era Sebastián Rice hasta que he leído esta entrevista. Y por lo visto Sebastián Rice es el coordinador técnico de la fábrica. No sé qué función exacta tiene esa, pero bueno, entiendo que es como el jefe que se encarga de lo que va a hacer la fábrica, si va a generar, porque claro, evidentemente, tanto el tiempo, como los materiales, como el capital humano, es limitado y tiene que saber distinguir, pues, qué es lo que se necesita y qué no se va a hacer y qué sí se va a hacer, porque no pueden hacer todo lo que les gustaría. Entonces, claro, cuando lees la entrevista entiendes que es el más indicado para hablar de este tema, ya que cuenta cosas muy interesantes de la época, digamos, pre-Pedrosa y post-Pedrosa de KTM. Cuando, antes de que llegara Pedrosa a KTM, KTM sabía de la importancia de una evolución, y no contentos con ello, se dedicaron a tener dos pilotos probadores. Uno de ellos, por todos conocidos, porque además de ser uno de los más conocidos, de haber corrido en distintas categorías también con KTM y de que además, en MotoGP, pues fue uno de los culpables del estreno, corrió varias carreras. Siempre que hubo que hacer un wild card, siempre que hubo que hacer una sustitución, ahí estuvo, Mikakali, el finlandés, por todos conocido, como decíamos, pues era uno de sus pilotos desde siempre, desde el principio del proyecto. Perfecto. El otro piloto era un Alex Hoffman, que nada tenía que ver con Mikakali, porque mientras Mikakali realmente es muy bajito, Alex Hoffman es gigante. Es un tío muy grande, un poco más grande que yo, más o menos. Yo mido un 80, para que os hagáis una idea. Así que, evidentemente, esta situación no era tan positiva como pueda parecer, ya que la información que daba uno difería muchísimo de la información que daba otra. Esto generaba un estrés tremendo al intentar probar muchas piezas, y la conclusión final, para que vosotros os hagáis una idea, es que durante la primera temporada, por ejemplo, se probaron más de 20 chasis. Más de 20 chasis significa muchísimo dinero, y hay una cosa muy clara. Cuando tienes que probar más de 20 chasis, no es que vienes, que está evolucionando. Es que no sabes ni para dónde tirar. Esa es la verdad. Porque si no, tú coges un chasis y dices, no, no, es que este es el bueno. Vamos a seguir evolucionándolo, pero este es el bueno. Pero cuando empiezas a generar y no funciona, otro, no funciona, otro, para él sí que funciona esto, pero lo prueba al otro y no, y si lo cambia, y así. Todo esto, además, generaba mucho dinero y tiempo malgastado, que sobre todo generaba un sobreestrés en la fábrica. Así que, después de todo esto, parece ser que cuando Dani Pedrosa decidió retirarse, se le encendió la luz a KTM, y tengo que decir que, aunque yo estaba convencido de que iba a hacer bien a KTM, creo que hizo mucho mejor de lo que yo mismo me esperaba, e incluso en la fábrica eran conscientes de ello, realmente creían que él era la solución, que creo que sí la ha sido, y apostaron durísimo por él, apostaron durísimo. Evidentemente, nunca he sabido nada, si no os lo habría contado, de cuánto dinero llegaron incluso a ofrecerle, pero algo me dice que también el secretismo con la parte económica, que además es difícil de contemplar, porque seguramente involucran al patrocinador de Red Bull, etcétera, etcétera, pero debe de ser una cantidad tan importante como piloto probador, que incluso podría generar tensiones con valores similares a los pilotos de fábrica, algo que claro, no gustaría, ¿no? El caso es que se la jugaron a tope por Dani Pedrosa, y una de las cosas más espectaculares de Dani Pedrosa, que todos sabemos que tiene una sensibilidad diferente, es más que eso, que es lo que cuenta Rice, que precisamente dice, Dani Pedrosa es capaz de saber lo que necesita una moto para que él sea rápido, y lo que necesita una moto para que cualquier piloto sea rápido. Algo que, eso sí que os lo digo bien claro, no se lo he visto prácticamente a nadie, y el mismo Rice lo dice, eso no se le ve a cualquier piloto, y te dice bien claro cuál es la dirección que tiene que tomar un equipo si quieres que la moto vaya bien para todos los pilotos, con su estilo, es capaz de adaptarla a su estilo, etcétera, y te dice, el 90% de los pilotos irán mucho más rápido con este nuevo desarrollo, con esta dirección del desarrollo, aunque a mí me beneficia más la otra. Algo que da mucho que pensar, si os fijáis, porque además de que Rice dice, es el único piloto que yo he visto que sepa hacer esto, realmente se pone en evidencia si piensas en su carrera en MotoGP, cuando estuvo en Honda en sus últimos años, como siempre siguió siendo, incluso cuando apareció Márquez un firme candidato al título, 2013 lo luchó, a pesar de las lesiones durante los siguientes años, siempre estuvo intentándolo, y siempre ganó carreras hasta su último año, pero claro, no era su último año, sino en los últimos cada vez iba en decadencia. ¿Qué te indica esto? Que probablemente los directrices que Dani Pedrosa estaba dando para que esta fuera una moto más amigable, se estaban desescuchando totalmente, y le estaban dando una moto que claramente iba en contra de su dirección. Otra cosa interesante a entender de todo esto, viene muy importante para que mañana, cuando estudiamos los tiempos, ¿qué es lo que os decía? Mucha gente piensa entonces, al final en un test, ah bueno, es que Dani Pedrosa no ha hecho el tiempo más rápido, no es tan bueno, no es tan rápido, la moto no va tan bien. Como estáis viendo, no tiene nada que ver con eso. La sensibilidad no está 100% reñida con la velocidad, es decir, tú tienes que tener un mínimo de velocidad para estresar la moto y llevarla lo más al límite posible, pero a partir de ahí, vale más tu sensibilidad, que no que consigas un segundo más rápido, medio segundo más rápido, eso ya no sirve. Sin embargo, Dani lo que tiene es esa sensibilidad, y probablemente esto le convierte en el mejor piloto, probador del mundo de MotoGP ahora mismo, yo diría incluso sin ninguna duda. No sé qué opinas tú, por supuesto que te leo en los comentarios, como ya hemos dicho antes, tanto de si crees que es el mejor piloto probador que ha existido o no, y qué hubiera pasado, por ejemplo, si Jorge Lorenzo se hubiese tomado más en serio su trabajo como piloto probador, si habría sido incluso mejor que el propio Dani Pedrosa o no, es una cosa que probablemente ya, lamentablemente, nunca volvamos a saber, pero habría sido muy bonito verlo también, por supuesto. Ya sabes que mañana te traeré todos los test que ha habido y todos los que va a haber y todo lo que se va a liar en motos, un montón de vídeos más, un montón de contenido más, y si te gusta esto y quieres seguir disfrutándolo juntos, puedes suscribirte al canal con este botón mágico que tienes aquí, activa la campita para que te den todas las notificaciones, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, ando más caña, un abrazo brother.